si nos perú a la vanguardia de la moda con los productos maravillosos para los mejores profesionales de la belleza colorplex compra algo seguro para proteger los cabellos de la decoloración y no maltratarlos sabes que hay productos maravillosos que hacen que la decoloración supere la séptima etapa colorplex vecinos te protege el cabello te sirve para los tratamientos para hacer todo todo el balayar las iluminaciones los rayitos los mechones y sobre todo no dañar la fibra capilar que es lo que los estilistas queremos para que nuestras clientas regresen nuestras clientes y nuestros clientes porque hombres y mujeres se decoloran mucho si colorplex es una nueva alternativa compra seguro no es una imitación realmente a la vanguardia de la moda en la cosmética dermatológica capilar sinos perú te da la versatilidad en los productos para proteger los cabellos de la química de las oxigentes de las decoloraciones de los polvos decolorantes soy tu coqui de la hunde del perú y te lo recomiendo te lo digo al taco y te lo recomiendo 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 Gracias.